Música Y si no es de hoy que no la llamen Le encantan todos los detalles Y ahí es donde entro yo Esos quedantes de empresarios ataxicantes No me asustan, esos no a nadie Conmigo das a estar Y ya no sé por dónde empezar Tú lo más que instinto animal Cuántos Rolex te ocupo comprar Un besito, nada más De eso ando dinero a tus papás Juego el mundo si es por ti no más Eres maduna en la actualidad Mi buenita Flow Rockstar Y así nomás chiquitita Que sepas cuánto te quiero Y su compa Oscar Mays Y su compa Por saber que me pedo un tiro pa' comprarla No te preocupas por la lana ¿Cuál es eso y más? Y ya no sé por dónde empezar Tú lo más que instinto animal ¿Cuántos Rolex te ocupo comprar? Un besito, nada más Te mando dinero a tus papás Te mando dinero a tus papás Muevo el mundo si es por ti no más Eres maduna en la actualidad Mi güerita Flow Rockstar Mi güerita Flow Rockstar ¿Cuál es eso y más?